¿Qué es el plan curricular y las asignaturas? Hemos venido también logrando en el colegio una alza al egreso. Y el egreso tiene que ver con todo el plan curricular y con todas las asignaturas. Y eso está ponderado de una manera que el equilibrio son ciencias y humanidades. Entonces, si tenemos un egreso de 77% en el último año, que es por encima del promedio y el más alto del colegio, nos muestra que estamos siendo consistentes en todas las asignaturas. Una parte hoy fuerte que tratamos de impulsar es la difusión cultural, porque es necesario que nuestros alumnos nutran su conocimiento también en esa parte y se metan a la danza, al teatro, al cine, que conozcan toda esta diversidad que da la universidad, pero también ellos se involucren en esa parte. ¿En qué disciplinas somos muy, muy buenos? En matemáticas y en las humanidades. Tenemos un proyecto editorial extraordinario. Una cantidad de revistas, libros donde publican los alumnos, escriben los alumnos, los profesores, los trabajadores. Escribimos juntos, tenemos proyectos en los que incluimos a todos, de las grandes aportaciones que hace el plantel Naucalpan, su proyecto editorial. Experimentales, bueno, hemos tenido maravillosos resultados en las Olimpiadas del conocimiento. Un jovencito de aquí, de Vallejo, obtuvo la medalla de oro en biología. Tenemos también algo que es maravilloso, que se llama Ceseacheros Film Fest, que desde el 2015 se viene desarrollando. Hemos llegado a tener la presencia hasta de 25 países. Son películas, son cortometrajes, y es todo un impulso que salió de aquí, del plantel Vallejo. En el contexto actual, en donde por la misma temática sobre situaciones de movilización social, sobre situaciones de encontrar el equilibrio entre el ser y la naturaleza, pues entonces vemos que nuestros alumnos han destacado, por ejemplo, en los últimos años en la Olimpiada del Conocimiento, en las materias de química y de filosofía. Que donde más se ha avanzado es en el ámbito del área experimental. Quiero recordar que hace dos años, unas alumnas ganaron un premio y que ha sido difundido a nivel nacional, que es la creación de popotes a partir de la cáscara de mango. Pero sí tenemos un papel destacado en los concursos que se han llevado a un robótica y en las asignaturas de esas áreas de conocimiento. ¡Gracias!